fíjate yo tengo una rtx 2080 super y voy a mostrarte lo fácil que puedes activar el ray tracing en minecraft mira ya yo lo descargue tienes que ir a la tienda de aplicaciones de windows vas a las aplicaciones de windows y allí descarga ya sea la versión de prueba o la versión de pago de minecraft lo siguiente que debes hacer es escribir lo siguiente esbo inside o abres esta opción la primera opción que te sale aquí que dice lo siguiente centro inside inside de esbo inicias y una vez que tú inicias esta opción vas y buscas el juego buscamos minecraft para windows 10 lo busca le dices que quieres unirte y luego aquí vas a seleccionar la versión que tiene rtx acepta todo le das aceptar y solamente tienes que esperar de que el juego se sincronice con la tecnología ray tracing una vez que sucede esto haces el siguiente paso es rápido esto no tarda mucho todo esto yo lo hice en cámara normal le das a jugar fíjate que yo estoy tratando la versión de prueba y me imagino que con la versión de pago debe ser mejor le das aquí a marques play y en marques play tienes que buscar el mapa que viene ya con el ray tracing activado en este caso a mí no me sale porque al parecer tengo que comprar el juego si ya tú cuentas con la versión full pues me parece que debe de aparecerte aquí en marques play la versión o el mapa donde ya tú puedes activar el ray tracing y vas a poder disfrutar de estos gráficos en minecraft así que esta es la forma de tu poder hacerlo si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeos como este una pena que no pude que no me salió el mapa porque recuerda que esto está en fase beta me parece que todavía no le está llegando a todas las personas o solamente le está llegando este mapa con ray tracing solamente le está llegando a las personas que pagaron por el juego muchas gracias y te veo en el próximo vídeo bye bye